¿Qué tal a las 11 de la mañana? Estas son las noticias que tenemos preparadas para ustedes. El Partido Liberal parece no estar muy contento con el gobierno Santos y está considerando su retiro de la unidad nacional. Para que nos cuente más sobre esta posibilidad, Andrés González se encuentra con la senadora liberal antioqueña Sofía Gaviria. Andrés, adelante. Así es, Claudia. Básicamente, a proposición de la senadora Sofía Gaviria y de la senadora Vivian Morales, el Partido Liberal estudia la posibilidad de retirarse de la unidad nacional si el gobierno nacional insiste en la venta de Isagen. Senadora, bienvenida al informativo de las mañanas con uno. Muy buenos días. ¿Por qué esta decisión? No, realmente, contraria a todos los principios liberales, nosotros llevamos años, el Partido Liberal, en contra de vender un patrimonio público tan importante como es Isagen, más hoy en día, que es el segundo productor de energía del país. En una crisis como la que tenemos, donde se avecinan posibles recortes sobre tasas que ya iniciaron en diciembre, pues es absurdo pensar que el segundo productor público de la generalidad de los productores se vaya a vender en una subasta donde hay solamente un pujante, por lo cual es difícil que eso contradice el propio sentido de una subasta, que es que haya varios oferentes para que el precio efectivamente suba y la venta se haga como es debido, con el interés de quien vende, de que ese bien que se está vendiendo alcance los precios más altos. Nosotros estamos haciendo un mal negocio desde el punto de vista económico, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de soberanía energética, y por supuesto se han pronunciado diferentes instituciones, la Contraloría, la Procuraduría, el Congreso, en su gran mayoría, grandísima mayoría, esto ya es de conocimiento público, más de 80 senadores firmamos la proposición de 90 disajen y sin embargo el gobierno sigue empecinado, realmente no entendemos esta posición. Senadora, muy rápidamente, en las próximas horas se va a reunir la bancada del Partido Liberal, ¿cómo está el ambiente y qué tanta probabilidad hay de que se retiren de la unidad nacional? Pues no, la probabilidad es todavía está, pues es muy difícil adivinarlas, pero hay senadores que se han pronunciado desde siempre en contra de la privatización de disajen, el senador Guillermo García Real, el senador Luis Fernando Velasco, la senadora Vivian Morales, el senador Horacio Serpa, Sofía Gaviria, en fin, nosotros, el partido en general, los representantes, la gran mayoría de los representantes está en contra de la privatización de disajen y esperemos que esa negativa de la mayoría de los congresistas nos lleve efectivamente a tomar una decisión en esta mañana para la preservación de un bien tan importante como es disajen. Senadora, muchísimas gracias, pues Claudia, nosotros estaremos atentos a las conclusiones de esta reunión de la bancada liberal. Eso por el momento, nosotros nos vemos más adelante con más noticias. Más adelante nos vemos, Andrés. Y es que la venta de disajen ha polarizado y causado descontento en varios sectores de la opinión. Por primera vez, por ejemplo, el expresidente Álvaro Uribe y el jefe guerrillero, alias Timochenko, han estado de acuerdo. Varias han sido las voces en contra de la venta de disajen. Por una parte, está el argumento de que es un mal negocio. Por otra, que no es una subasta si no hay más de dos proponentes. El expresidente Álvaro Uribe Vélez, a través de su cuenta en Twitter, rechazó la venta de la empresa generadora de energía. Al único oferente canadiense no le conviene comprar una empresa, con cuya venta está en desacuerdo un alto porcentaje de colombianos. Desistan. Desde La Habana, también se pronunció el jefe máximo de la guerrilla de las FARC, quien dijo que no está de acuerdo con la venta de la empresa. Ventas de Isagem y Ecopetrol, entre otras privatizaciones, conducirán el país a un futuro desastroso. La prosperidad será para los mismos. Por su parte, un grupo de abogados pidieron al Consejo de Estado acelerar una demanda interpuesta por ellos para evitar la venta de la electrificadora. El Consejo de Estado dejó una ventana abierta y es el hecho sobreviniente que se supo dentro del anterior proceso de que los recursos de Isagen no van a ser parte del presupuesto general de la nación. Esto es supremamente grave. Van a ser parte de un fondo para institucional para capitalizar un banco y orientarlo en créditos blandos a privilegiados concesionarios de las vías de cuarta generación. Entonces, ante el Consejo de Estado impulsamos un memorial solicitando que tome medidas cautelares de una demanda radicada ante el despacho de la sección primera desde el 10 de noviembre del año pasado. Así que esperamos que aunque la justicia acoge, en este caso, tome acciones para evitar un daño irremediable. Se espera la decisión del gobierno frente a la venta del 56% de sus acciones. En el campo internacional, cumplido ya un año del sangriento atentado contra el semanario francés Charlie Hebdo, la publicación hace un balance positivo de su crecimiento en lectores y en ventas y están contratando personal. El semanario busca tres nuevos dibujantes que puedan renovar el plantel de ilustradores cuyo mayor reto será enfrentar las amenazas de grupos extremistas. El director financiero del semanario satírico, Eric Porto, afirmó que no solo se trata de un trabajo, sino de un compromiso de vida ya que los dibujantes son los más expuestos a amenazas de estos grupos armados. Charlie Hebdo semanalmente vende unos 100.000 ejemplares, cinco veces más que antes de que ocurriera el atentado, además de 180.000 suscripciones frente a las 10.000 que había anteriormente.